hola muchachos bueno hoy tenemos algunos éxitos de la nueva expansión ya nos vamos a poner red y con todos estos decks nuevos mañana tenemos acceso anticipado voy a estar subiendo videitos a youtube de algunos mazos nuevos para que los vean para que los vean los campeones me encantó nar me encantó yumi galio estaba poderoso y huir también o sea la expansión se ve buena arda entonces bueno empezamos con el primer de éxito recuerden que los códigos se los dejo en la descripción y en el comentario fijado se los dejo para runeterra.ar listo entonces empezamos con galio y zoraca creo que es una de las mejores combinaciones que puede llevar galio porque zoraca va a curar bastante ellos van a perder vida pero atacan con la vida se van a curar van a atacar brutalmente y pues jugamos el manantial estelar para para tener la win condición del manantial estelar además de eso jugamos hechizos como la espada del zenith para darles más vida y arrollar que en este caso porque son formidables entonces sería más ataque más ataque y pues tenemos pues la win condición del galio por ataque o la win condición del manantial estelar que eso creo que mejora un poquillo el zoraca tanques aunque un zoraca tanques le haría mucho conter a este mazo pero bueno eso no estamos hablando por ahora damos 10 unidades todas formidables excepto la protegida de durán que al jugar otorga más uno y dureza un aliado y jugamos muchos hechizos así como el corte zoraca tanques en targón que sería toque guiador cascada paria vigor bendito de la luz jugamos escudo de durán para darles más ataque porque igual es una ráfaga o sea entra en ráfaga da más tres de ataque entre comillas y eso es brutal espada del zenith para arrollar vientos de guerra que nos sirve como un golpe coordinado creo que se llama que hace que se golpee en dos unidades además lo cura full y nos va a ayudar al manantial estelar un bastión y tres protección astral que no sólo cura sino a más cuatro o sea más cero más cuatro pero como ellos pegan con la vida entonces daría más cuatro y ataque esto estaría brutal porque curaría una unidad completa le da más ataque pegaría más duro y además el manantial estelar seguiría buscándose o sea cargándose muy fácil listo chicos este es el primer mazo creo que está bastante bien me gustaría mañana jugarlo y mostrárselos porque la verdad me emociona mucho siguiente mazo yo mi panteón creo que es uno de los mazos que veo más fuertes de con la nueva expansión porque porque en teoría ese problema que tienen los destinos de no tener un turno para cargarse la yumi los estaría solucionando yo mi panteón tres yumis tres panteones el busca sagas que es una cartota esta carta nueva que me parece súper buena en este mazo asistente biblioteca al golpear al nexo roa un hechizo de coste tres o menos es un coste de dos con destino o sea eso ya lo hace bueno pero si golpea al nexo nos trae un hechizo este de cabeza y sufre hechizos sufre por hechizos entonces estaría bastante bien que habrá montes tres copias es un bloque que nos va a dar una gema la verdad a veces puede o sea podemos pegar o bloquear nos da una gema que nos va a ayudar a aumentar ese destino y que el panteón evolucione jugamos plumita rápida que es una unidad y también es una unión entonces nos va a ayudar a dar ese ataque rápido o a bloquear algo digamos si estamos muy mal de bichos pero bajamos a bloquear jugamos solo dos copias creo que dos es bien de ataque rápido que me parece bueno pero tampoco tanto al vigenio herido esta carta brutal de las mejores de la expansión hasta ahora destino furia coste de tres dos cuatro brutal y una mítica cegada para hacer esos silencios creo que los silencios pueden estar brutales en este en esta expansión porque hay mucho de bustear de subir ataques de dar palabras claves entonces unita creo que es apenas porque porque vamos a jugar dos silencios normales vamos las tres cascadas tres palitos tres proyectil acechador esta carta me parece buena infligió un daño a una unidad y otorga más un un aliado entonces nos da el destino y tras del hecho podemos quitar un un bloqueador o hacer un daño de pronto cambiaría por tres y dos puede ser aunque es que el palito es tan bueno pero puede ser toque guiadora tres para curar al nexo curar una unidad y darle destino es para el cenic cartota cartota en este vaso sobre todo con el abicneo herido es brutal es para el cenic dos silencios que creo que están bien un bastión y dos mini transformaciones que también creo que pueden estar brutales o sea ahorita también a mi transformación creo que ahorita se va a ver otra vez muchísimo y eso es un fastidio pero nada que se puede hacer siguiente de éxito un poco más sagro es un deck de transformaciones me encantó esta temática de transformar los bichitos es six nar lo veo un poquito más agresivo aunque tiene cartas como el mini ti y bueno chicos jugamos los tres six que hacen daño al nexo y los tres nar que cuando hacen daño al nexo evolucionan genera y cuando golpean genera un palito pinchador o sea eso de generar palitos pinchadores con nar está rotísimo además tiene ataque rápido cuatro tres por cuatro manadas o sea el nar está brutal muy buen campeón estoy jugando tres protoporos pero esta carta también puede ser una unidad nueva que salió coste dos que cuando cae le hace daño a los dos nexos pero el protoporo me parece una buena carta para empezar pegando y además con el impacto le va a hacer daño al nexo está bastante bien química ingeniosa tres copias para generar esa bomba de estar talada que va a ser un daño al nexo el lagartín básicamente los aliados que se está transformando les aumentan las estadísticas más dos más dos y ganan algunos otra otro efecto por ejemplo él sólo gana más dos más dos cuando se convierte en un lavagarto el jefe necatac nacotac casi no puedo con ese nombre está brutal está brutal o sea evolucionan los cura y le da más uno más uno además con nar eso es brutal porque nar se evoluciona se desevolucionan se evolucionan se evolucionan entonces lo va gusteando y lo va curando o sea por eso tiene que ir esta carta en chiqui dactilo que le da más dos más dos y además creo que hace un daño al nexo al final del turno algo por el estilo y ordo el sermoneador estoy jugando la verdad lo quiero probar pero es una carta que podría cambiarse porque es el debuff que le hicieron en el penúltimo parche estuvo muy brutal entonces creo que se podría llegar a cambiar esta carta zapo moteado es otra carta de evolución cuando evoluciona más dos más dos y además de eso le ha sido un daño a todos los enemigos creo cuando evolucionan y el vinitín dos copias que es una carta brutal le da más dos más dos y además la primera cuando cambia de turno creo convierte en una mini transformación a la unidad más grande del oponente creo al área más grande el oponente está brutal juego tres dardos tres cánticos tres palitos y dos mini transformaciones en hechizos creo que llevamos demasiadas unidades pero el de que es un poquillo agresivo de pronto si podríamos llegar a cambiar el jordol de pronto por otras unidades por otros hechizos pero en principio así voy a empezar a probar el deck listo muchachos siguiente mazo nar udir es un de que es un poco daño directo las tierras piel marcadas son brutales es una carta que en este mazo es excelente y bueno jugamos los tres dar los tres subir que es una carta que quiero llegar a probar me gusta mucho el arte de la carta se ve muy bonita pero creo que el nadar está es que nada está muy 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 roto saldar está muy muy roto por eso es que digo que nar y yumi se van a jugar de pronto un poco más que los otros dos campeones bueno jugamos esta carta que es la que les comento que pueden en el otro mazo al jugar infligo uno de daño a todos los nexos entonces se inflige daño 32 con arroyar está bien costeos es muy buena unidad vidente de huesos 0 5 si sobrevive al daño infligo uno de daño al nexo enemigo cartota con el tierra piel marcadas además que es un 0 5 por dos manas está esta carta no tiene ningún sentido 0 5 por dos manas what the fuck vigiaba los sanos copias para robar jugamos entonces ya de las brasas para hacerle un daño a todo la idea es que vamos a intentar hacer daño al nexo si tenemos tierras piel marcadas pues ya esto es brutal otra carta fin de la ronda si dañaste al nexo enemigo en esta ronda me transformó en un logre con rabioso ok coste 4 se transforma tienen regeneración está bien y jugamos tres tarcas del zinc clan para hacerle daño a nuestras unidades lo mismo vienen las tierras hay algunas que van a hacer daño al nexo directo algunas con regeneración entonces está muy bien tres datos venenosos para hacer daño directo al nexo en tres palitos pinchadores porque es brutal el fragmento de hielo 3 o sea tenemos mucho removal avalancha 2 para para quitarnos de ex oponentes fastidiosos de bichos chiquitos y además para activar las habilidades algunos de nuestros unidades lo que les digo las tierras piel marcadas son supremamente importantes o sea si hacen mulligan con este mazo tienen que ir por elito 100% mini transformación y un field de rushe creo que un field de rushe de ex con con fredor podrían estar bien entonces un field de rushe 2000 transformaciones y como ven es un de con mucho removal y que va a hacer daños a la cara entonces está brutal y por último les tengo un deck de aditas la verdad creo que el búho gatito es a por lo que me están diciendo entonces cuál es la idea del mazo tener bueno lulu yumi yumi es una lulu creo que nos puede ayudar bastante con el herrero jordol o con otras cartas entonces creo que la combinación está bien entonces abuelo a que nos genera un búho gatito ambiente y la más uno más cero a las en nuestra mano el asistente de la biblioteca porque es una es un 2-2 tiene destino además y golpea traemos un hechizo está brutal caracolista otra carta que nos da un más uno no es a pero nos ayuda comandante bandel para generar búho gatitos herrero jordol para dar ataque rápido telescopio saltarín porque esa y pues está bien linterna destellante es una carta que se vuelve como el alcalde bandel en cada ronda la primera que juegues cuesta dos menos entonces está bien aunque pensándolo bien debería no sé el alcalde pensé que eran todas las haces la primera que el alcalde también podría estar bien en vez de la linterna destellante palito pinchador tres copias proyectil acechador dos copias ayuda de hada que crea un búho gatito hambriento en la mano y luego otorga más uno más uno a las hadas alias de la mano entonces me equivoqué está que es lo que hace más uno más cero que y el legado de los hijos del hielo para pegárselo a los búhos gatitos y que queden los gatitos súper busteados con escudo anti magia entonces van a ser una mamera lidiar con los gatitos va a ser un fastidio total por último 2000 transformaciones como en todos mis de ex en estas casi todos tienen mil transformación una carta que yo creo que va a volver al meta y va a volver fuerte y que es una pereza pero pues la tendremos que ver jugar listo chicos espero que les haya gustado el videíto mañana nos vemos con un videíto ya probando masos espero si se logra le subiré dos masos listo voy a estar revisando los a ver si podemos pulir cositas como lo que estuvimos viendo en el vídeo que estén muy bien y adiós